Son las 7 y ya está oscuro Sí, qué mal Domingo 4 de abril Hoy día entramos al Horario de invierno Tiene una extraña sensación de nostalgia Acordarme de las vacaciones Antes me gustaba mucho este horario Encerrado es distinto ¿Cómo estuvieron nuestras vacaciones? Pero si eso fue raro Porque a mí me gusta planificar Ya Pero igual salió bien Sí, salió bien Sí, se pasó bien Más o menos fue así Lunes 8 de marzo Estamos preparando para salir de vacaciones Aprovechar esta oportunidad para ir a visitar a mi familia En Valparaíso Pero voy a anunciar que Valparaíso vuelve A fase 1 Pero nos vinimos igual Ya quiero dar un tour Ya, esto es el baño Está muy bonito Mira una botella de vino de hecho Sí Y aquí está la cama ¿Quién va a dormir al rincón? Yo no quiero dormir al rincón Unos cuadros De vértigo Todo lo que es el graffiti Mira esto ¿Qué es eso? Welcome to Winebox Cosas Que no son gratis Cocina Que no voy a usar Nunca Pero me gusta esto Porque te voy a hacer un tecito ¿Cierto? Más cuadros Tensita Sillón Y TANAN Esto es lo que más me gusta Vista Al puerto Lindo Hay vinos ¿Cuál es? Este, mira Qué loco Beso negro Es hora del review Bueno Solo que tengo video ¿Es algo más que decir? No me gustó tanto el cibiche Que el pescado estaba muy helado Que hubiese estado congelado Y lo sacaron Eso Pero, pero, pero El fondo Era un salmón Con un Arriba como Con una pastelera de choclito Con mucha albahaca Mucha albahaca Mucha albahaca Mucha, mucha Me gusta mucho la albahaca Pero espérate No me quedo claro ¿Cuánta albahaca tenía? Mucha No me quedó claro No me quedó claro No me quedó claro Mucha albahaca No estaba una meaningful Y así, como nos venimos de vacaciones a Valparaíso para... Yo me viajimos de vacaciones a Valparaíso no sé... Pues nos fuimos a tomar unas cosillas en el bar que está encima de donde nos está buscando. Tomé una cerveza súper rica, un trago se llama Varón, que tiene Jagermeister, jugo de manzana, limón y... no, limón y menta. Exquisito. Exquisito, muy rico. Y me pedí un Jagermeister que también estaba rico, pero con el... como el varón estuvo exquisito. No se compara. Y ahora estuvimos viendo las internets, viendo todo lo que es las memesiones, aún no puedo subir a la vista que tiene la pieza en realidad. Miércoles 10 de marzo, estamos en nuestro tercer día de vacación de veranos. Me puse doble calcetín. No entiendo el clima. ¿Por qué no entiendes? El clima. Ah, ya. Cagada en frío, ahora llego acá a cagar caldo. No entiendo. No entiendo. Sí. Aproveché de ver a mi familia, a mi hermana, a mi sobrina Que no las veía hace mucho, mucho, mucho rato Así que básicamente no me dediqué a grabar Sino que me dediqué a sentarme ahí Estar ahí presente en el momento Por lo cual no tengo que ver Nos devolvimos a Santiago porque Valparaíso pasó a cuarentena Y nos fuimos a la segunda parte de las vacaciones Muchas gracias Por favor Bienvenido Saludcita Salud Ah este es el baño Amor Este es parte de la pieza Un cheso Un living Y esa puerta aquí No para que podemos salir de los jardines Gracias por preferir Esperemos que sienta esta nuestra casa como suya Sin duda sea una experiencia memorable Amor que te parece No estoy así Y shock Solamente para molestarte Voy a dejar en claro La carro no quería venir para acá No, sí que diga No quería venir para acá Fue como la última opción Olvidémonos de eso Hagamos salud Salud Es una 1700 Es una 1700 Traer desde Europa En uno de los viajes de don Ricardo Don Ricardo Actual dueño de la viña de Santa Rita Perfecto 1700 Es la pieza más valiosa de la casa Es la única que yo siempre digo Es la pieza que se mira pero no se... Es la puerta que se mira Que es la puerta que se mira Está en un árbol, ¿cierto? Sí Es la enredadera Es una bugambilia Que está en los récords de guine Como una de las más altas de Sudamérica Es la verdad Que es la bugambilia Y parte allá abajo En la base Digamos Tiene más de 40 metros de altura Parte de una de nuestras etiquetas El bugambil Que es una especie espectacular Hay tanto por grabar Y sacar fotos Que como queda abrumante, ¿no? Sí Son los jardines de doña Paula Porque aquí vivía Paula Jara Quemada Esta mujer que escondió a los 120 soldados Y por eso La viña de Santa Rita Tiene el vino 120 Este es el jardín de su casa Este es el pequeño jardín Mira esta casa ¿Qué onda? Ya hicimos el truco Entonces ya cachamos ¿De dónde? ¿A dónde vinimos a quedarnos? Básicamente Este es el Esta es la casa Que estaba más cerca De él De la producción del vino De la señora Puta De los ¿Cómo? Ya se me olvidó La hueá Bueno Nos estamos quedando En un hotel Que se llama Casa Real Es la casa de veraneo Del fundador De la viña Santa Rita Domingo Fernández Concha Primo de los dueños De Conchito Todavía en familia Este es el patio interior Ahí está la casona La cara está ahí Están dándose fotos Apreciando de hacer selfies Algo que no me había dado cuenta Es que Bueno La fuente tiene esta forma de cruz Detrás mío está la casona Detrás de ella está la entrada Pero uno podría decir Que esta línea Que va desde esa estatua Cruza esta Y va hacia allá Es la línea de este o este Por allá sale el sol Y por allá Se esconde Y nuestra pieza está por Sector Sector dando La vista Hacia el parque A donde vamos a ir Ahora Después que la cara Termine su sesión de fotos Se permite igual Me dieron esta canastita Con vinitos Y con una tablita Con quesitos Fruta Y unos pancitos Parece que tiene un pollo Bueno Ya pasó Ya estuvimos en la piscina Ahora estamos disfrutando Un semillón blanco Bastante ligero Muy suave en boca Membrillo Sirvela Está suave con vino Tenemos una disgustación acá Tenemos un Un semillón blanco Un semillón de apalta Y doña Paula Malbec La cepa favorita En la cara Y así se ven las vacaciones Queda poco No Ya vamos a llegar Llegamos a un lugar Muy especial De la casa Es una estructura Cerrada Tiene su Espacio de agua Actualmente No nos podemos meter Porque es como Hay tanta naturaleza Hay animales Que se yo Que entonces le echan Ciertos químicos Al agua Por lo cual No podemos tirarnos Porque nos quedaríamos Sin piel Únicamente Esto es un baño romano Tiene Está cerrado Porque este era el lugar Donde Las mujeres y los niños Venían a bañarse Porque no se podían bañar Con los hombres El pudor Por un tema de pudor Eso Bueno Y aquí hay una zona Como para Sentarse a conversar Si ya no quiere estar En el agua En la esquina Ahí Estaban los vestidores También hay un vestidor Por acá Porque Si no se Eran las Se hacían las filas Muy largas Parque Centenario Estamos en los baños romanos De la hacienda Que hoy día se llama El hotel Casa Real Y que era La casa de veraneo De Domingo Fernández Concha El hombre de acá Dijo Puta tengo lucas Voy a hacer pino En Chile Voy a tener una casita al lado Y mandó a hacer Este parque Que en verdad Tiene Todo lo nativo Se echó abajo En lo cual Igual penca Pero Trajo especies De todo el mundo Son 40 hectáreas De parque Como todo Es propiedad De los claros Es un lugar Hermoso Y la atención Espectacular 6 estrellas De 5 Lejos Y eso fue Nuestras vacaciones 2021 Que no tienen Nada que ver Con las vacaciones Que teníamos Planeadas En el 2019 Al principio Al comienzo En el 2020 Es cierto que Estas imágenes No le hacen justicia Al Al hotel Casa Real Ni Al Todo el sector De la viña Santa Rita Muy 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 bacán Hasta aquí Nomás Dejamos Este vlog Y no fue Hace tanto Las vacaciones Pero ya Se recuerdan Con un Dejo De nostalgia Ya con horario De invierno Esto fue Un vlog De sauce Y nos veremos En el próximo video Y la cara Está impresionada Por el jabón Es que es de carne Es un millón Pero no te lo domicco Que mira Me encanta Me quiero llevar Todo Dejamos 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 Gracias por ver el video.